Hola, bienvenidos de nuevo al canal de maquetas y más. Hoy tenemos sobre la mesa la maqueta del fabricante Reifield Model en referencia 5032 del M1240A1MATV, vehículo todoterreno. Aquí arriba nos indica que lleva el interior completo, escala 135, en portada una ilustración del vehículo en un ambiente invernal que nos muestra el motor al descubierto. Vamos a ver el lateral de la caja. Aquí una imagen cenital, digamos del interior, y aquí detalles de diferentes partes del vehículo, que lo que parece ser en 3D. Aquí imagen que portada, la misma, aquí en este otro lateral, como podéis ver aquí uno en color verde, un esquema en color verde, otro en color desértico. Ahí con diferentes imágenes de delantera, trasera y lateral, aquí igual que en la portada. Y vamos a ver qué hay en el interior. Bueno, a simple vista, pues bueno, un montón de piezas. Al tener el interior, pues bueno, supongo yo que será más de lo normal. Aquí veis los transparentes. Aquí una bolsita con fotograbados, bastante fotograbados. Como veis van en bolsados individuales. Con cierre adhesivo. Aquí otra más. Es un kit que se compone de unas 740 piezas. Ahí tenéis partes del motor. Aquí dos idénticas. Como os digo, al tener todo el motor detallado, interiores y todo, pues la verdad que no está nada mal. La cantidad de piezas que lleva. Y una bolsita con las ruedas. Aquí otra pequeñita. Capó. Carrocería. Esta que lleva la calca. Y otra cosita más. Y ya por último, un libro de instrucciones. Vamos a ver ahora el contenido de cada grapa. Bueno, vamos a ver la primera grapa que hemos sacado de la caja. Esta es la grapa A. Aquí podéis ver aquí lo que es el escape. Que vienen dos partes, pero lo que sí que viene, ahí podéis ver, la salida perforada. Aquí las protecciones de los bajos. El paso de rodas trasero. Aquí esto parece que es el marco de la parte trasera. Hay algunas antenas. Pues esto. Igual dos piezas se componen, pero también es esto, la parte trasera. Donde están los focos. Aquí esta grapa que me encasoño ahora. Aquí tenéis lo que son las protecciones superiores de lo que es el puesto de artillero. Los laterales. Ahí hay una escotilla ahí arriba. Está la grapa D. Aquí tenéis la grapa B. Ahí están las puertas, las delanteras, las puertas traseras. Aquí esta pieza tiene las puntas aquí muy salidas. Tened cuidado. Aquí tenéis lo que son los marcos delanteros, para brisas delanteros. Ahí esto parece que es el panel superior. Sí. La parte del panel superior que va colocado encima del vehículo, del habitáculo por dentro. Los dos limpiamarabrisas. El plástico no está mal. Como veis es plástico inyectado en color marrón. Aquí otra pequeña grapita. Ahí tenéis dos armas. Lateral, ametralladoras. Aquí tenéis el volante. Y aquí lo que parece ser unos latiguillos. Tienes algún componente del motor. Dos extintores. Esta es la grapa G. Aquí tenemos la grapa correspondiente a la O. Aquí por lo que veo es munición. Parece que hay cajas de munición. Hay unos Jerry Cam. Voy a ampliarlo para que veáis lo bien que viene grabado. Aquí veis esta que pone Water, que son para agua. Y las del lado que son para combustible. Fue el 20 litros. Lo otro por lo que veo parece ser cajas de munición. Y arriba lo que es la materialidad principal. De 50 milímetros que lleva arriba en el puesto de artillero. Ahora aquí. La grapa E. Que por lo que veo son todo partes del motor. El bloque, laterales. Parece ser que son dos piezas que componen el motor. Ahí el eje de transmisión. Arriba unas correas. Ahí abajo se ve otra transmisión, otro eje de transmisión. Como os comento debe ser eso. Debe ser toda la grapa básicamente para montar eso. El motor. Aquí dos idénticas. Son las únicas que vienen iguales en todo el kit. Corresponde a la C. Como veis hay lomos amortiguadores. Muy bien. Totalmente perforados por dentro. No vienen inyectados en el mismo vástago. De la suspensión. De amortiguador. Hay una plancha. Veis una plancha ahí de rejilla. Aquí son piezas todo muy pequeñitas las que lleva. Sobre todo hay muchos ganchos. A ver. Esta es la grapa F. Ahí podéis ver los dos. Las dos vigas para montar el bastidor. Ahí el tablier central. Como veis una pasada como viene detallado. Vamos a ampliarlo a ver. Así se ve bien o distorsiona la imagen. Ah. Ahí. Ahí está la parte del habitáculo. Para montar el habitáculo. Esto debe ser parte también. Sí. La parte frontal donde va el tablier. Aquí podéis ver la carrocería. Veis que no lleva ninguna marca de molde tampoco por el interior. Y la verdad se agradece. Al tener los interiores que puedan verse. Aquí el capó. Ahí está marcado delante del todo el fabricante. Aquí tenemos la bolsita que van las ruedas de caucho. Vamos a ver una de ellas. Bueno. Brilla mucho pero habrá que matizarlas bastante. Ahí sí que se ve una raya que lleva al lado. No sé qué será. Aquí abajo. Pero bueno. Plástico más bien tirando blandito. Sé bien grabado lo que es el nombre de mi chain lateral. O sea. Aceptables. Aquí está la que está que viene. Que es también de goma. Como veis aquí. Es para los faldones de las ruedas. Aquí la hojita de calcas. Pequeña pero bien completita. Sobre todo hay muchos relojes, pantallitas. Etcétera. No se ven mal las calcas. Aquí los transparentes. Que básicamente como veis. Excepto las ópticas. Pues nada. Son todo. Lo que son ventanas. No está mal. Aún teniendo un grosor considerable. Como podéis ver. Para imitar lo que es el blindaje del cristal. Está muy bien. A ver. Aquí sí. Deja verlo bien. A ver que no quiere. A ver. Despacito. A ver que vaya cogiendo. Ahora. Aquí una de las planchas que viene de fotograbado. Como os he comentado antes. Vienen dos. Bastante generosas. Las dos que llevan. Sobre todo. Básicamente lo que hay. Por lo que veo. Son cajas. Son cajas. Bueno. Cajas soportes. Para colocar. Jerry's. Etcétera. Y accesorios. Aquí veo también algunas rejillas. Planchas. Bueno. No está mal tampoco. No está mal. En este momento. Ya veis que son. Pocas. Pocas fabricantes. Incluyen. Tanto fotograbado en el interior. Bueno. Y aquí las instrucciones. Bueno. Aquí en portada. Pues. Los iconos para tener en cuenta. A la hora de montar el vehículo. Aquí en este lado. Como podéis ver aquí. Todas las grapas que componen el kit. Y aquí empezamos ya. Con los primeros pasos. El montaje del motor. Con transmisión. Etcétera. Sobre todo que eso. Ahí va a hacer dos versiones. La versión americana. Entonces hay que tener en cuenta. Que depende de la que vayas a montar. Hay que colocar unas piezas. O otras. Aquí tenéis el montaje. De lo que son las vigas. Para montar el chasis. Con los diferentes componentes. Lo mismo. Mediendo la versión. Se colocan las piezas o no. Aquí ya he colocado todo. Bueno. Aquí he colocado el motor. Como veis. Tampoco es que sea muy extenso. Todo lo que lleva. Lo explica. Muy poquito a poco. Y no amontonado. Aquí ya el montaje del motor. Arriba. Montaje del eje. Con las diferentes piezas. Para la versión americana. Vienen indicadas en color verde más clarito. Como veis aquí arriba. Lo que es para la versión americana. Viene con un verde más clarito. Ahí podéis verlo. La diferencia. Con el negro. Y aquí abajo a color. Unos ratiquillos al montar. Que viene muy bien. Aquí lo mismo. Las ruedas. Lo mismo. Con diferentes opciones. Aquí el montaje. Esto que es. Interior. Sí. Son dos partes del interior. Asientos. El tablier. Volante. Sí. Son dos partes del interior. Todo detallado. Con todo lo que lleva. Así que interior. La parte de arriba. Las puertas del blindaje. Lo mismo. Dependiendo. Una u otra. Unas piezas diferentes. Aquí te deja la opción. De dejar las puertas abiertas. Es un peldaño. Parece que es para subir. Parece que es. Un escalón para subir. Aquí en el paso 26. Ya el montado de lo que es. El chasis. Con interior. Carrocería. Todo ensamblado dentro. Aquí en el 27. Ya para de trasera. Con el paso de ruedas. Ahí el paso de ruedas. Con las rejillas que lleva arriba. Aquí en el montaje. Esto es de la parte trasera. Aquí igual. Con esto de aquí. Ya dejaremos casi lista. O lista ya. Lo que es la parte. De la caja trasera. Aquí en este lado. En el paso 30. Tenemos lo que es el. El blindaje. De la parte inferior. Estas dos piezas de aquí. Que lo componen. Aquí tendríamos. Lo que es montaje del escape. Aquí tenemos la ametralladora. La que va arriba. He puesto artillero. Ahí con la escotilla. Abierta o cerrada. Dependiendo. Aquí está con el blindaje lateral. Aquí ya montaje de la rejilla delantera del capó. Lo mismo. Con la opción de poder dejar el capó abierto o cerrado. Para que se vea. El motor. Que esta maqueta lo pide. Motor de guineta detallado. Montaje de la rueda de repuesto. Diferentes antenas. Aquí la parte delantera del parachoques. Con el gancho para ser remolcado. Aquí una imagen cenital. Con los colores a utilizar. Tanto en el interior como en el motor. Con las referencias de la empresa Amomig. Y ya por último. Una guía de colores a utilizar. Para hacer esta versión desértica. Aquí abajo los pasos a seguir. Para darle los desgastes. Con productos también del fabricante Amo. Y aquí al final de todo la contraportada. Pues nada. Vemos la versión de las fuerzas especiales polacas. Y aquí abajo del todo lo mismo. Los pasos a seguir. Para hacerle un desgaste al vehículo. Pues esto ha sido todo lo que os he traído sobre la mesa. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!